bueno estamos aquí otra vez en Bloodborne esta vez estamos en el distrito de la catedral superior no voy a explicar cómo llegar aquí porque ya lo expliqué en otro vídeo de conseguir una llave y bueno esta vez ya lo hemos registrado todo ya lo hemos cogido todo hemos abierto esa puerta y por aquí estoy casi seguro que hay un boss el cual yo desconocía totalmente no me lo he pasado en la otra partida ni nada mira los alien estos bichos se ven por ahí por el juego en algunas zonas un poco random no hay muchos y es un poco raro la verdad es que no entiendo muy bien qué tienen que ver con el universo este Bloodborne con las bestias y tal pero bueno son un poco aliens azules raros y tal y bueno pues aquí a la derecha aquí está la zona que yo creo que aquí debe de salir un boss es un poco extraño pero bueno a ver qué nos encontramos de momento parece que nada ese igual no es un boss ni nada pero a mí me da esa impresión vamos a bajar por aquí sí un boss vale pues un montón de bichos estos azules ahí voy a utilizar la técnica de limpieza en área estoy matando bichos azules pero parece que no le está quitando vida al boss en absoluto me parece que sí que le he quitado un poco así que voy a seguir matando bichos de estos digo yo que el boss el boss es esto va solo un montón de bichos azules y siguen apareciendo más me parece que le estoy quitando ya más vida bueno pues yo que sé no veo yo otra manera de hacerlo no son muy difíciles de matar así que es que no sé si es que para ir quitándole vida hay que matar un número determinado de ellos o no sé esto no parece que esté sirviendo de mucho si veo que se hace esto demasiado largo cortaré el vídeo o algo porque este arma definitivamente no es mejor para esto no sé si hay un rato matando galli en sexto y sigue sin bajarle la vida al supuesto boss no tengo ni idea de qué pasa aquí voy a recorrer un poco más la zona a ver si es como en el caso de las brujas que estos en realidad no son el boss y hay otra cosa por ahí que yo le quité vida antes aunque yo le quité vida antes no sé, esto es un poco extraño no sé, esto es un poco extraño no sé, esto es un poco extraño ahí siguen apareciendo debajo por aquí no se ve nada no se ve nada más no se ve nada más no sé, pues no sé qué idea, voy a tirar por aquí y voy a ver si metiéndome al meollo aparece algo vale, esto sí, igual aquí en medio pues nada, voy a rejuntarlos así a todos y voy a intentar matar a mayor número de ellos de un golpe y así voy a ir y ya está y así voy a ir la cosa de esto no lo entiendo no lo entiendo yo no sé ya cuántos minutos llevo matando bichos de estos sin conseguir ninguna mejora apreciable y siguen saliendo más aquí no pasa nada pues nada, pues no sé qué deciros pues aquí estamos estoy fijándome a ver si le baja en algún momento la vida pero no, no parece que no parece que esto esté sirviendo de nada me empiezo a hartar ¡eh! le he quitado vida espera ahí ha pasado algo ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? le he hecho 200 y algo de daño ¿cómo? ¿esto qué es? a ver si a ver si es que hay uno de ellos a ver ese que está ahí solo a ver ¡ajá! vale, pues ya lo tenemos vale, hay uno que es mucho más duro que los demás y que es el boss en realidad y los demás son nada bultos así que hay que buscar a ese uno vale, ahora sí que es fácil distinguirlo ¡hala! ¡hala, hala, 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 hala! fuera, fuera, fuera de aquí nos curamos vamos a buscarle ahí un poco de hueco vale, pues ya está pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para no liaros a ser tontos como yo tenéis que buscar a ese uno que no muere tan rápido como los demás y bueno, pues ese es el boss y pegarle a ese solo y olvidados de los enanos que están ahí para dar por culo nomás me ha limpiado un poco esto porque se limpia rápido y tampoco tampoco es cuestión tengo que decir que en todo el juego de momento las dos mejores armas que he encontrado o que veo más útiles son el hacha para el tema de limpiar áreas y tal y además que hace daño contundente y deja tontado a varios enemigos depende del tipo y la segadora de almas esta que es muy buena porque hace mucho daño muy rápido entonces para cuando tengáis un solo enemigo es la mejor opción que es lo que voy a hacer yo limpiar áreas con el hacha y cuando vaya con este le pongo aquí la segadora el serrucho este me acuerdo ahora mismo el nombre exacto pero bueno ya sabéis lo que es y como veis listo fácil pues limpiáis a los enanos os vais por el grande y ya está y así vale otro boss extra espero que os haya gustado y nada hasta o pues no